para consensuar una sola norma. La Comisión Mixta de Constitución inició la lectura de tres proyectos de reglamento para la elección judicial. Para uno de los presidentes de esta comisión, la idea es fusionar las tres propuestas y llegar a una redacción de consenso. El plazo límite es este domingo 19 de marzo. No se deja de lado la posibilidad de que se tenga que construir, en función de todas estas iniciativas reglamentarias, un solo proyecto que permita recoger todo lo que esté en estricto apego a la normativa en vigencia y que pueda ser aportes de las distintas bancadas que puedan permitir que se construyan certidumbres y confianzas en los postulantes. En la Comisión Mixta de Constitución tendríamos que concluir en el peor de los escenarios hasta el día domingo. Las grandes diferencias entre los proyectos difieren en qué entidad preseleccionará a los postulantes y si es que los actuales magistrados puedan volver a repostular. En este sentido, el senador Henry Montero de Creemos también plantea que su proyecto de reglamento sea establecido de acuerdo a algunas situaciones, que los actuales magistrados no puedan repostularse a ningún cargo y que los postulantes también sean preseleccionados por entidades colegianas. La propuesta que hemos presentado es una propuesta revisada y con profesionales expertos en el área constitucionalista que hemos elaborado esta propuesta garantizando eso, la constitucionalidad de la propuesta que se pueda presentar como reglamento en esta nueva selección de las actas cortes. Es importante evaluar y que no sea un pasanaco el que hoy ocupe un cargo y después mañana ocupa otro cargo. Creo que la meritocasia y la formación académica de los juristas especialistas en diferentes áreas van a ser que no exista eso y es por eso que la propuesta es bien consistente y sobre todo estamos prestos a ese debate, a ese debate con sinceridad, a ese debate que se quiera construir una norma pero aquí no es imponer mi norma porque es del movimiento socialismo y que se levante la mano como están acostumbrados y se la pueda aprobar. De igual manera la senadora Silvia Salame explica que su proyecto de reglamento para la elección judicial plantea que los magistrados actuales no repostulen y que los postulantes sean preseleccionados por académicos. Elegios de abogados, terceros universidades y por último un acompañamiento de organismos internacionales. O sea, ese tema es un pilar fundamental de nuestro reglamento. El segundo pilar fundamental es el relacionado al derecho a la impugnación. En las anteriores elecciones el ciudadano solo tenía derecho a una impugnación. En cambio ahora en todas las etapas el ciudadano que se va a presentar tiene derecho a impugnar. Otros ponemos como algo innegociable, es decir, un cuarto pilar, el hecho de que no puede darse lugar a la re-re-re-re-re-elección. ¿Y por qué razón? Primero porque la constitución lo establece, pero segundo, acá no se trata de que estemos vulnerando el derecho de ciudadanos que ya hubieran sido electos. Acá se trata de que estamos ponderando los derechos. ¿Qué significa ponderar derechos? Significa que vamos a poner en una balanza los derechos del pueblo de Bolivia frente a los derechos de un ciudadano. Vamos a hacer un giro en las noticias para contarles que en este momento se firma una alianza, un convenio interinstitucional. Establecemos el contacto en vivo con Luis Villarreal para que nos cuente más detalles. Luis, buenas noches. Los saludamos desde la sede de gobierno. Gracias, Mercedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el país. Efectivamente, como tú lo decías, nos encontramos en este caso en instalaciones de Las Loritas, el edificio central acá ubicado en la zona sur Obrajes. Y vamos a platicar justamente con el gerente general Harold Lora para que nos brinde detalles al respecto en torno a esta firma que se ha realizado esta jornada. Estamos en vivo, por favor, para la red de TV. Coméntenos, también estamos con el doctor Mejía. Coméntenos una firma importante que se realizó. Sí, bueno, con Ibro SRL hemos firmado un convenio institucional para poder apoyar en el tema del cáncer, en el tema oncológico. Y bueno, nuestros clientes y futuros clientes pueden ser parte de esta campaña. Y bueno, felices y contentos porque estamos dando el primer paso para apoyar a todo el tema que es el cáncer, el tema oncológico, que muchas familias lo sufren en nuestro país. ¿De qué forma se va apoyando? Bueno, todos los clientes de las Loritas, los que ya tienen su departamento y demás, van a poder acceder a una consulta totalmente gratuita con el tema oncológico y los futuros clientes también. Es más, si necesitan un tratamiento, bueno, tienen un porcentaje de descuento con Ibro SRL para que puedan realizar este tipo de tratamiento, ¿no? Muy bien, vamos a platicar también con el doctor Mejía. Doctor, por favor, coméntenos en qué consiste este tratamiento. Claro que sí, nosotros estamos con el tratamiento de radioterapia, ya son 10 años de experiencia ya en el mercado. Estamos en la ciudad de La Alto y en la ciudad de La Paz. Bueno, con este convenio que estamos firmando con las Loritas, esperamos que la gente conozca un poquito más de esta enfermedad y puedan acudir prontamente a hacer un diagnóstico oportuno y también un tratamiento, ¿no? Vamos a hacer todo el esfuerzo porque esta campaña sea muy fructífera y podamos atender la mayor cantidad de pacientes que se puedan. ¿Qué pasa más, en este caso, para las Loritas y para aquellos clientes futuros? No, claro que sí, pero lo que estamos pensando es lanzar muchas más campañas este año y no solamente pensar en el tema de venta de departamentos, sino ayudar a muchas familias que realmente pasan por este tipo de situación y que, bueno, la población en general no tiene que ser indiferente a esto, ¿no? Y pedir también a muchas empresas más privadas y públicas que puedan unirse a este tipo de campañas porque yo creo que debemos ser conscientes de que hay familias, hay personas que pasan por el tema del cáncer, el tema oncológico y que, bueno, hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ambos. Son palabras, en este caso, en torno a esta alianza de responsabilidad social, asistencia oncológica entre las Loritas, edificios y el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología que, en este caso, se ha logrado consolidar esta noche acá en el edificio central ubicado en la zona de Brajes, en la zona sur, Mercedes. Hay que destacar esta firma de convenios, entonces, que también beneficia a muchos. Muchas gracias, Luis Villarreal, por el informe en vivo. Hasta tu contacto. Hasta cualquier momento. Vamos a avanzar en otros temas porque desde el Tribunal Supremo Electoral han descartado. El presidente del Tribunal Supremo Electoral asegura que es difícil desarrollar un referéndum que pretende modificar la constitución política del Estado, como también descartó la ley corta que pretende el movimiento al socialismo. Pues la verdad no podemos asegurar nada. Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referéndum. Eso tiene algunas complicaciones porque una vez que reúnan las firmas necesarias, esas firmas deben ser verificadas en el Tribunal Supremo Electoral y luego eso debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año. Ellos hablan de elecciones para el mes de agosto. Pues lo veo difícil. Personalmente, y no es que esté en contra del proyecto ni mucho menos, pero lo veo bastante difícil. El Tribunal Constitucional, hasta donde conozco, despacha anualmente entre 4.000 y 5.000 causas. Entonces, no es fácil que el Tribunal pueda despachar este asunto específicamente en un plazo muy corto, porque hay muchas causas que están esperando su turno. Nosotros tenemos 30 días para hacer esa revisión. Creo que lo podemos hacer. Nosotros no tenemos problema. Bueno, constitucionalmente esa es una facultad exclusiva y privativa de la Asamblea Legislativa. Han habido, por lo que sabemos, algunas propuestas. Incluso yo lancé una idea en una entrevista que me hizo el periódico Página 7. Pero son ideas, son aportes que se hacen para mejorar las cosas. En todo caso, la Asamblea tiene una facultad privativa por ahora. Yo pienso que es preferible no adelantarse a los hechos. Esperemos cómo avanza todo este proceso. La Constitución no prevé un interinato. La Constitución no prevé una designación por otro órgano. La anterior Constitución sí establecía la posibilidad de que cuando el órgano encargado, facultado, no hacía los nombramientos, los podía hacer el presidente de manera interina. Pero la Constitución actual no prevé esa situación. El abogado constitucionalista Rubén Darío Cuellas respondió a lo dicho por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, asegurando que con sus declaraciones busca sabotear el proceso de referéndum para la reforma judicial. Manifiesta que el referendo no tiene plazo ni fecha y que las firmas van a ser entregadas el 25 de abril. Lamentablemente, estas declaraciones del presidente del órgano electoral vienen a confirmar la denuncia que vengo haciendo hace muchísimo tiempo de que el órgano electoral ha saboteado desde el primer momento este proceso. ¿Y por qué afirmo eso? Lo afirmo porque el 28 de julio nosotros presentamos nuestra solicitud de inicio de trámite. Y de acuerdo al reglamento del propio órgano electoral, ese inicio de trámite debería haber conseguido la aprobación del trámite en un plazo no mayor a 15 días. Seamos generosos. Seis meses después y que ahora vengan a decir sueltos de cuerpo que parece que no va a alcanzar el tiempo, no alcanza para qué. Los referéndum no tienen plazo, no tienen fecha. Los ciudadanos, los soberanos de este país podemos proponerlo en un momento en que nosotros veamos por conveniente. Y los burócratas estatales no tienen que boicotear este proceso. Por su lado, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Laracha, asegura que ya desde el Tribunal Supremo están adelantando que no se podrá llevar adelante un referéndum. Mientras tanto, aseguran que se va a seguir insistiendo en hacer respetar los derechos constitucionales y pide a la ciudadanía que continúen colocando sus firmas. Parece que ya ellos están anticipando que no va a ser posible de repente porque el gobierno así lo quiere. Lo que nosotros estamos ejerciendo, digo nosotros porque como ciudadano también he sido parte de la recolección de firmas y también he aportado con la mía, pues estamos ejerciendo un derecho que está amparado en la Constitución. Por tanto, mientras que estén estos derechos todavía en la Constitución, nosotros lo vamos a ejercer. Y ya si este órgano se está adelantando a decir que no va a ser posible, de repente es por algo. O saben algo que de repente no lo quieren decir todavía. Pero aquí nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho. Y al contrario, invito a la ciudadanía que si todavía no ha asistido a alguno de los puntos, pues que pueda ir a aportar con su firma para que todos en conjunto en el país podamos hacer de la justicia algo que sea realmente digno por lo menos para los que trabajan ahí. Era el vicepresidente cívico Estela Cochamarí. Dice, en este sentido también se ha manifestado el diputado de Creemos, Ervin Bazán, lamentando que desde el Tribunal Supremo Electoral se pretenda cortar el camino porque asegura que no quieren cambios en la justicia, al señalar que la propuesta del referéndum no va a prosperar. Ya sale el Tribunal Supremo Electoral a cortarle el camino al referéndum. Es decir, el MAS evidentemente no quiere cambios estructurales en la justicia y va a llevar su elección judicial a como dé lugar. Y evidentemente nosotros no podemos ser cómplices de una elección judicial amañada por el movimiento socialismo. Hemos advertido que si el movimiento socialismo no toma en cuenta estas propuestas que las consideramos un inicio de un cambio, evidentemente no le vamos a dar los dos tercios al MAS para que haga sus elecciones judiciales azules. Vamos a cambiar de tema, vemos el conflicto del magisterio y una reunión que se había pactado con el ministro del área. Uno de los dirigentes de la Confederación de Educadores Urbanos de Bolivia ha manifestado que se ha pedido una reprogramación de este encuentro, la reunión con el ministro de Educación Edgar Pari, ya que no se encuentran en La Paz todos los dirigentes, los 31 dirigentes de ese sector. Sí, lamentablemente hasta el momento no tenemos una respuesta concreta ni soluciones objetivas a lo que hemos planteado como Magisterio Urbano de Bolivia con referencia a la crisis que tenemos en educación. Por lo tanto, las movilizaciones que habíamos programado... Ellos van a estar de retorno la siguiente semana. Entonces, a la brevedad posible, nosotros vamos a reunirnos con los ejecutivos también para poder reprogramar una nueva reunión con el ministro de Educación. De esta forma, uno de los dirigentes de la Confederación de Educadores Urbanos de Bolivia, Wilfredo Agliaguanca, informó que no se asistirá a la reunión convocada por el Ministerio de Educación sin previa coordinación con los 31 dirigentes a nivel nacional, por lo que se pidió una reprogramación. Nosotros estamos siendo orgánicos en el sentido de que tenemos soluciones de eventos como conferencias en las cuales se ha determinado de que, si bien nosotros como Dirección Ejecutiva Nacional tenemos poder de decisión, no lo vamos a hacer al margen de los 31 ejecutivos departamentales y regionales. Ratificó que pese a la predisposición del sector y del gobierno, continuarán las medidas de presión debido a las medidas que toman algunas autoridades contra los profesores, pese a que no se suspendió las labores escolares. Tenemos movilizaciones, marchas y bloqueos de carreteras en los diferentes puntos de las 31 federaciones que aglutinan nuestra confederación. El día martes y jueves se están reorganizando para llegar entre el sábado y el domingo. El día lunes vamos a empezar con movilizaciones aquí, entonces se va a manejar más o menos en esas fechas. Y el ministro de Educación, Edgar Pari, informó sobre esta invitación a la reunión que estaba prevista para las 5 de la tarde de este martes y que solicitaron, como bien lo escuchábamos, las reprogramaciones. El ministro del área ha ponderado la predisposición al diálogo, aunque ha considerado que las medidas de presión anunciadas por el Magisterio son innecesarias. Y nos solicitan respuesta e invitación y dice, por medio de la Presidente dando respuesta a la nota, tanto es donde se refiere la invitación a reunión, nosotros siempre prestos al diálogo y teniendo en cuenta que el conflicto aún no tiene respuestas objetivas ni claras y que los ejecutivos de las 31 federaciones departamentales regionales tienen que ser partícipes de la misma. La autoridad resaltó la actitud del Magisterio, pero aseveró que no son necesarias más movilizaciones cuando ya existe el anuncio para retomar el diálogo. Eso quiere decir que no está cerrado y eso es lo que tenemos que valorar, la amplitud que nos están demostrando nuestros colegas, compañeros dirigentes de la CTV, de los maestros urbanos. Entonces se dan cuenta de que aquí no hay cierre, ni de parte de la CTV ni de parte de nosotros. Bueno, por eso yo reitero, es innecesario, es innecesario. Ustedes están viendo, no hay cierre de diálogo. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó la ausencia de los maestros a esta convocatoria y al diálogo por parte del ministro de Educación, donde debían tomarse o tocarse temas importantes como la actualización de contenidos del Congreso Educativo, presupuesto y los 2.500 ítems programados para este año. Bueno, lamentamos que nos hayan presentado la dirigencia del Magisterio Urbano en el diálogo. El ministro de Educación está abierto siempre a poder conversar, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estamos trabajando por mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes, de que tengan esa preparación que consideramos importante. En los últimos 13 años no se ha realizado ninguna actualización de los contenidos de la malla curricular. Es pertinente, se tienen simplemente los contenidos en un 20%. Los ítems son 2.500 para esta gestión. En este periodo son 7.500 desde que está el presidente Luis Arce. Nuevos ítems de creación. Entonces, estamos trabajando por la calidad educativa. Respondamos a nuestros estudiantes como corresponde. Y una vez más le decimos, nosotros como gobierno estamos predispuestos siempre a escuchar al diálogo y vamos a esperar que también puedan llegar y acudir a esta invitación que realizó el Ministerio de Educación. Y entre otros temas, a mí le contamos que Potosí cumple su segundo día de paro cívico. En esta jornada, Potosí está cumpliendo esta medida en la que los sectores también se han sumado y no se cumple al 100% por el reporte y por las imágenes que se aprecian. Al entanto, este martes se cumplen seis días también de bloqueo de caminos. La terminal de buses de Villa Imperial suspendió las salidas hacia el resto del país. En diferentes arterias de Villa Imperial se instalaron puntos de bloqueo con las banderas de Potosí paralizando el transporte público. En un video que circula en redes sociales se observa también que algunos grupos piden cumplir con el paro cívico. Así se vive el segundo día de paro cívico en la Villa Imperial en Potosí. Gracias. 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 El dirigente Edwin Rodríguez manifiesta que existen otros procedimientos para poder aprobar la ley de litio. Es importante decirles a la población potosina que en el tema del litio necesitamos, sí, con mucha urgencia, que el litio empiece a generar economía en el país y empiece a moverse. Entonces necesitamos una ley acorde a las demandas que tiene y las necesidades que tiene el pueblo potosino. Y entonces yo digo que estamos haciendo adelantándonos a un paro cívico de 72 horas de esa naturaleza. Yo creo que deberíamos calentar los motores para el momento adecuado, es decir, cuando ya la Cámara de Diputados o en este caso la Comisión esté tardándose, no quiera aprobar por falta de voluntad política, ahí justificaría plenamente. En todo caso es importante orientar esto porque si no tenemos claro todo el procedimiento legislativo no vamos a poder congeniar y va a aparecer un paro que está ahí por una cuestión estrictamente apresurada u otros móviles, ¿no? Y finalmente los bloqueos que se están dando en las carreteras son por proyectos que hace años nosotros hemos presentado la doble vía Chukisaca, el asfaltado Aito 60, la transversal hacia Cochabamba o la doble vía Oruro y que el gobierno Debo Morales y muchos de estos dirigentes estaban en desacuerdo y nos los archivaron esos proyectos. Y hoy que se están peleando internamente por molestar al enemigo interno, hagan eso como bandera y hoy están reclamando como grandes reivindicadores del departamento Potsi cuando durante 14 años no han querido aprobar esos proyectos. La viceministra Gabriela Alcón informó que se envió una carta para dar a conocer a las instituciones potosinas sobre los proyectos de gobierno como el hito, industrialización de carreteras, entre otros y pide a los movilizados que levanten los bloqueos. Lamentamos nosotros que se tome una medida que está simplemente perjudicando al pueblo potosino porque no es el gobierno, no es la dirigencia la que pierde, sino la población que gana día a día. Además el reporte que tenemos es que no ha tenido la convocatoria esperada. Nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo. Por eso se ha emitido una carta, que yo la tengo acá en un borrador, en fotocopia, que se ha emitido y que se ha derivado también de manera digital y de manera física a las autoridades en el departamento de Potosí, a las distintas organizaciones, en todo caso a las federaciones de las distintas organizaciones, explicando punto a punto cómo se ha ido avanzando. Hay algunos puntos entre ellos, por ejemplo, que recién los estamos conociendo, pero ustedes saben la amplitud del gobierno en trabajar con los compromisos, los otros temas que se están abordando. Hay que entender que esta gestión el presidente está encarando como la era de la industrialización. Precisamente tenemos el tema del litio, en dos años tenemos el convenio ya firmado con la empresa CBC China, una de las más grandes, en un proceso completamente transparente, que nos va a permitir la implementación de estas dos plantas, en Coipasa y Uyuni, para que se puedan tener la extracción directa del litio. Hay dos movilizaciones en Potosí. Por un lado están los campesinos que bloquean, exigiendo la construcción de carreteras, y por otro lado está la medida del paro cívico convocada por Concipo, exigiendo una ley consensuada de litio. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lamentó que se dé esta medida perjudicando al departamento y asegura que se está buscando un boicot al gobierno central. Manifiesta que las demandas ya han sido atendidas desde esa cartera del Estado. Porque todas las demandas que han tenido, incluso con Yapita, les hemos dado. Entonces, no hay alguna razón para que sigan bloqueando. Lo que aquí hay es efectivamente un boicot de parte de funcionarios de la gobernación de Potosí, como también de Concipo, que quieren llevar, obviamente, a una convulsión para, obviamente, ganar réditos particulares. Ahora ya se ha identificado también algunas empresas privadas que tienen contratos con alcaldías, que ellos son los que están en la carretera. Los vamos a identificar también, porque ¿qué persiguen? O están presionados por los alcaldes, no por todos, por algunos alcaldes habrá que decir, porque hay alcaldes también que más bien han desbloqueado. Al saber esta información, han desbloqueado, hay que decirlo aquello. Yo he dado nombre y apellido. Estoy indicando claramente que son funcionarios de la gobernación de Potosí y también de Concipo. Pero ahora he añadido también que hay algunas empresas privadas que tienen obras con algunos municipios que, obviamente, están en las carreteras. Y esos, con toda seguridad, van a ser identificados. El gobierno, a través del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Vilca, asegura que la continuidad de los bloqueos es parte de la desinformación, manifestando que ya el presidente Luis Arce instruyó que se envíe un documento escrito a los puntos de bloqueo donde da respuesta a las demandas de los manifestantes. Se ha elaborado esta respuesta formal atendiendo a los 20 puntos en el cual nosotros respondemos de manera didáctica, tácita, sobre todos los avances que hemos realizado en esta gestión. Debemos también aclarar que nuestro hermano presidente, con motivo del aniversario 10 de noviembre del 2022, ha emitido un discurso presidencial en el que está resaltado varios compromisos para nuestros hermanos potosinos. De estos puntos, en una mayoría ya están en estudio de preinversión, ya tienen un avance, otros ya están en la recta final de la ejecución, algunos están en espera de financiamiento a raíz de que deben de ser aprobados algunas leyes en nuestra asamblea legislativa. Todos esos detalles están pormenorizados. Este documento va a estar al alcance también de toda la comunidad potosina, de la prensa, para que lo puedan verificar y lo puedan difundir, dado que aún a pesar de los esfuerzos de las conferencias verbales y orales que se ha tenido, la desinformación aún ha estado vigente en estos días, teniendo en cuenta que eso está permitiendo que aún las medidas de presión se mantengan. Los que han logrado de acabar la información se han percatado que las obras que nuestro hermano presidente, la inversión que nuestro hermano presidente se ha comprometido, en no más de cuatro meses, desde el 10 de noviembre a la fecha, ya tiene un avance importante y significativo. En Santa Cruz también hay bloqueos, es el segundo día que no pueden salir hacia el occidente. En Yapacanía hay un punto de bloqueo donde están exigiendo la construcción de 30 kilómetros de carretera, pero también hay bloqueos en los valles cruceños y es que son los transportistas que rechazan la presencia de los denominados avasalladores transportistas que llegan desde Sucre y Cochabamba. Vamos a establecer el contacto en vivo desde la terminal Bimodal para actualizar la información. Franklin Mamani se encuentra en este lugar para que nos dé a conocer cuáles son los puntos carreteros que siguen cortados. Franklin, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Como usted lo informaba, nos encontramos en la terminal Bimodal de Santa Cruz. Aquí, como podemos observar, las flotas han decidido optar a un punto hacia el interior del país debido a que hay diferentes puntos de bloqueo. Uno de ellos está situado en Mataral, Los Negros, Sama y Pata, y el problema que más se conoce, el de Yapacaní, debido a que están exigiendo la construcción de una carretera de más de 90 kilómetros. Como podemos observar, hay una afluencia regular de personas debido a que están esperando de que se habiliten la salida de buses oficialmente. Los buses también están optando por no que otros se animan a vender, pero por riesgos a que no pueda pasar o hacer transbordo en la zona. Vamos a consultar con los vendedores de boletos para conocer la situación de la flota. Señor, ¿cómo está? Buenas noches, disculpe. Se está haciendo la venta de pasajes. ¿Hacia dónde hay rutas? Buenas noches. Bueno, lo que estamos saliendo es a lo que hay, a Cuiba y Trinidad, ¿no? Y luego las otras rutas lo que hay es Cochabamba, Bruro, Sucre, La Paz. Bueno, no hay salida, no es el orden de tránsito, porque tenemos ahí bloqueo por la carretera nueva en Yapacaní y por la antigua en el sector de Zama y Pata y Mataral. ¿Hay muchas personas que vienen a consultar? ¿Se van decepcionando? Bueno, en Transcurso ya vendimos pasajes a lo que hay a Cochabamba. Siempre explicando a los pasajeros que hay estos bloqueos, ¿no? Y como no hay solución, bueno, nos queda solamente devolver el pasaje. ¿Hay cuartos intermedios por el momento? ¿Qué les comunicaron? Bueno, tenemos entendido, ¿no? Pero no sabemos exactamente a qué hora, todo eso, ¿no? Para poder calcular y mandar los buses, digamos, ¿no? Por eso es que tránsito a suspendir la salida. ¿El pasajero que desea viajar entonces va con su propio riesgo? Si es que... Bueno, algo... ...no, que están vendiendo, no sé, pero... Ya el pasajero ya tiene que ver bajo su responsabilidad, ¿no? Muchas gracias, señores. El informe... ...de la noche. La mayoría de las empresas de buses no están vendiendo pasajes hacia el interior del país debido a que están las dos carreteras tanto la antigua como la nueva hacia Cochabamba. Sin embargo, como él manifestaba al vendedor, hay algunas empresas que durante el día hacen la venta de estos boletos, sin embargo, el pasajero debe ser consciente de que posiblemente no pase o tenga que esperar a que se abra un cuarto intermedio en estos puntos de bloqueo. Es la información que tenemos a esta hora de la noche, Mercedes. Para tomarlo en cuenta, gracias, Franklin Mamani, desde la terminal bimodal. Inmediatamente también nos trasladamos hasta la sede de gobierno. En este momento habla el ministro de Economía. Lo escuchamos. Energía eléctrica que sale desde nuestra planta termoeléctrica del sur. Gracias. Muy buenas noches. Es importante denotar que Bolivia en el sector eléctrico tiene una capacidad instalada de más de tres mil seiscientos megavatios de los cuales a partir de ayer hemos empezado con la exportación desde el nodo Yaguacua hacia el nodo Tartagal en Argentina. Una línea en ciento treinta y dos mil voltios que actualmente entró en operación con una capacidad de ciento veinte megavatios. El día de ayer hemos empezado a exportar alrededor de sesenta megavatios porque esa era la declaración que habíamos dado el día jueves. El mercado argentino un mercado importante un mercado variable en precios y también en requerimientos de la demanda. El sector argentino pues demanda en el sector norte una cantidad importante de energía pues ha sido muy bien recibido por los usuarios mismos. También es importante denotar que nosotros en la planta Yaguacua tenemos la generación de la central sur treinta treinta y uno y treinta y dos que son dos ciclos de gas y un ciclo combinado a vapor los cuales actualmente están generando tanto gas como vapor y exportando esta energía. Esta línea en ciento treinta y dos mil voltios nos permite exportar durante todo el año esta capacidad importante de ciento veinte megavatios. Es una línea que ha sido construida en el lado boliviano en cuarenta y seis kilómetros en alta tensión y en el lado argentino también en alta tensión y que ha pasado por zonas rurales y urbanas lugares un tanto difíciles por la geografía que se tiene tanto en el lado boliviano como en el lado argentino. Bien, también es importante denotar que cada jueves el mercado argentino y la parte boliviana podrá realizar los despachos en función a los requerimientos que ellos tengan. También es importante poder indicar de que esta esta interconexión eléctrica de aquí en adelante permitirá pues seguir avanzando como experiencia con el resto de los hermanos países y vecinos muchas gracias ministro muchas gracias a todos Ahí están las palabras de las autoridades correspondientes del ministerio de hidrocarburos como han escuchado el gobierno va a exportar energía eléctrica argentina se prevé por lo menos unos 120 megavatios durante la gestión 2023 y como pueden observar se está realizando justamente la presentación de un video con respecto a este tema nuevamente repetimos y el ministro de lo que es hidrocarburos ha informado que se va a exportar a la Argentina energía eléctrica 120 megavatios durante este año como pueden observar todavía está haciendo la presentación de este video y en unos minutos nada más va a ser presentada justamente las preguntas de parte de los periodistas con relación a este tema Mercedes responde en vivo desde la sede de gobierno la explicación que daba el ministro de hidrocarburos y el viceministro del área también en este sentido sobre la exportación de energía eléctrica hacia el país vecino de la Argentina Nosotros vamos a avanzar en la información y retomamos el problema en Yapacán y el conflicto con los bloqueos desde la asamblea legislativa departamental cruceña el vicepresidente Oscar Fine asegura que el gobierno está politizando estas protestas para responsabilizar para culpar a la gobernación de este problema aseguran que como gobernación están haciendo todas las gestiones para solucionar este conflicto aunque manifiesta que es el ministro de obras públicas Edgar Montaño el que debe llegar para dar una solución real Bueno el problema es de que están politizando todo y están creando problemas donde no existe esto es algo más del movimiento al socialismo para distraer la atención de la falta de ítem que existe en el país y en particular en Santa Cruz la falta de profesores de médicos la falta de asistencia médica el SUS no está trabajando no cumple con sus funciones en Santa Cruz todo esto el problema económico la falta de dólares la crisis económica grave en la cual nos encontramos y ellos están tapando con estos problemas y diciendo es la gobernación somos no que es las alcaldías entonces esto es algo que es un proceso de una licitación es un proceso normal de que tiene algunos problemas tiene pero la gente la Secretaría de Desarrollo Económico de aquí de la gobernación en este momento está presente en Yapacaní en la conversación con los pobladores allá y espero que no se dejen engañar con el Ministro de Obras Públicas que anda queriendo emborracharlo y entretenerlo mintiéndole espero de que esto llegue a una solución pronto esa es una carretera nacional la que está bloqueada y ellos deberían intervenir en dar solución a esos problemas que con seguridad deben tener pues fundamentación y la jefe de la bancada del MAS Raquel Valencia asegura que falta capacidad para resolver el problema de Yapacaní manifiesta que se escudan en una explicación de falta de recursos sin embargo también señala que son aquellos municipios afines al MAS los que no están siendo tomados en cuenta por la gobernación y es lo mismo de siempre la gobernación siempre se escuda en decir que no tienen los recursos que no cuentan con el presupuesto necesario pero nunca ha habido una situación real de querer buscar un diálogo de querer buscar las mejores condiciones para darle una solución a este tipo de conflictos parece que aquellos municipios porque son del MAS porque son bastiones del movimiento al socialismo en el marco de sus autoridades que eligen son como que ciudadanos de segunda a los que no se los quiere atender no hay una atención real para ellos y no les está importando este perjuicio que se está ocasionando a lo largo de estos días porque más allá de que estén las personas bloqueando ahí no nos olvidemos que es una carretera que une con otro departamento y el perjuicio que también se ocasiona y estoy segura que ninguno de los hermanos que están ahí exigiendo la construcción de una carretera se sienten a gusto sino que también ellos lo hacen por una necesidad por un bien mayor que hay que es el tema de contar con una carretera que es primordial para el desarrollo de todos y cada uno de los municipios y de nuestro departamento acordemos lo que pasó con la carretera Buenavista a las Cruces